¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Todos empezaron a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!